Mis chicas, mis chicas, mis chicas, bueno, por aquí andamos súper desordenada está esta cocina porque el día de mañana nos vienen a poner el counter por fin, ya está sacado esto de aquí, hemos estado limpiando, lijando, vamos, bueno, mi esposo está lijando, la pared tiene que quedar como, como que, así como que lisita, y es porque vamos a poner algo en la pared como tipo cerámica, pero no es cerámica y vamos a ver qué tal queda, solo espero que quede bien porque la verdad me da un poco de cosas porque la pared no está lisa, o sea, podíamos haber puesto una masilla, no me acuerdo cómo se llama, pero es algo blanco que lo untas ahí y luego lo haces con una espátula y luego eso se hace liso y luego lo tienes que lijar, pero decidimos nosotros solamente lijarlo, así que vamos a ver si es que funciona, ahorita vamos a, estamos cargando una máquina por aquí, miren, estamos cargando esta maquinita de aquí, esta, para ver si que con esta se hace más rápido y se lija más rápido, entonces eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita, ya comimos y ya me da hambre de nuevo, y no tengo agua, no tengo nada, todo está un desastre, hasta yo, así que bueno, vamos a ponernos a lijar y ya les cuento, a ver cómo quedó esta cocina. Mucho, mucho más tarde. Hoy es día de Free Makeup, no tengo nada de maquillaje, bueno, poquitito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama mi amor lo que se ponen las mujeres en las pestañas? Sí, sí, mi amor, rímel, eso, solo tengo poquitito rímel y seguimos, hoy voy a lijar una mesa, a ver si es que no termino de dañar todo, voy a lijar una mesa, ya compramos la pintura, ya vieron esa pintura, esa es la que vamos a comprar, hoy no amaneció tan feo el día, entonces, de nuevo nos estamos yendo para Menards porque vamos a comprar una tubería, sí vamos a comprar la tubería, ¿no? No sé. O sea, aquí estamos yendo entonces, ¿qué vamos a comprar? Sí, yo voy a comprar las cosas de las puestas. ¿Qué cosas? Yo voy a comprar una de las puestas, de las puestas, para que no se vuelven las puestas y no rompan las paredes. ¿Las paredes? Las paredes. ¿Qué exageros? Ah, usted va a comprar eso, ¿y yo qué voy a comprar? Sí, adhesivo voy a comprar. ¿Qué adhesivo? Adhesivo. Ah, sí, sí es cierto. Eso. Bueno, pero también tenemos que comprar una tubería para poner en el lavaplatos porque estamos sin agua en la cocina. Entonces, literalmente eso nos obliga a comer afuera, en la calle. ¿No es cierto, mi amor? ¿Usted va a invitar hoy? No. Invite. Al con agua. Ay, no hay agua. Ay, no. En el baño hay agua. Pero no, este. Ay, bueno, el desayuno sí hicimos, sí pudimos hacer desayuno, platos, platos desechables, pero bueno. Vamos a comprar eso y yo quería ponerles unos cobertores a las, ¿cómo se llama? A las sillas del comedor pequeñito que tenemos. Pero me puse a ver las dimensiones de las sillas y ningún cobertor le da, o sea, mis sillas están muy grandes. Entonces, voy a hacer un experimento y les voy a pintar las sillas con pintura de tela. Mi amor, yo sí voy a poder. ¿Por qué? ¿Pero por qué te ríes hacia allá? Ríete hasta acá. A ver, ¿qué opinas? A ver, vergüenza ríe para acá. Pero, ¿por qué no? Yo vi unos... Va a dañar, va a dañar las sillas que están bien todavía. No, no voy a dañar. Yo ya vi, no se hacen... Hay una... Miren, vi dos videos. En un video, un señor le pone suavitel a la pintura para que queden suavecitas las sillas. ¿Es suavitel, mi amor? ¿Ah? Bueno, entonces le pone suavitel a las sillas y luego este... ¿Qué habla? Las sillas. A la pintura. Yo en eso no confío, realmente no creo, no sé. Pero él le puso suavitel. Entonces, luego vi otro en donde una muchacha le pinta la silla y luego le lija un poquito y luego de nuevo y así para que no quede la pintura muy así como gruesa y le pinta. Entonces, yo les voy a pintar la silla. Si quedan mal, quedan mal. Si quedan bien, quedan bien. Pero, como dice Pina, voy a reusar todo lo que tengo porque ¿para qué gastar? Entonces, vamos a ver. Vamos a amenarnos ahorita. Mucho, mucho más tarde. Bueno, mis chicas. ¡Au! No picos. ¿Cuál es? Ah, la nueva burguesa de Travel. ¿Cómo es? Ahí está. De Travis Scott. Bienvenidos a la comida de Travis Scott. ¿Cómo te ayudas? Travis Scott. Hola, voy a comprar una comida de Travis Scott. Solo, sin una comida. Vinimos a McDonald's porque... A ver, cuente, mami. Cuente mi rey. Ahí está la burger de Travis Scott. ¿Y quién es él? Un singer. ¿Un cantante? Uh-huh. Entonces, vinimos. Pero, este, mi esposo y yo vamos a ir a comer... ¿Qué tiene aplicación o algo? Ah, Texas Roadhouse. Sí. Para un free drink. Entonces, según es súper popular, ahorita es hamburguesa. No sé, ni, no, no conozco ni... ¿Qué canta él? Rap. ¿Rap? Bueno. Tal vez he escuchado alguna canción de él, pero no sé ni quién es. Sí, he escuchado. ¿Y he cantado? Sí. Pero no sé quién es. Entonces, que Mateo quiere probar. Pero, hay un amigo que también hace videos en YouTube, este, y él dijo que esa hamburguesa no estaba buena. Miren, miren, miren. A ver, cante un pedacito de la canción. Ay. Un pedacito. No. Miren, ahí está la hamburguesa. Y creo que sí te pusieron pickles. Seis horas después. Tuvimos que esperar como dos horas y media. No, no puedes quitarte la chompa. Como dos horas y media y apenas vamos a entrar. Me muero de hambre, me congelo. Pero vinimos de día y ahorita ya estamos de noche ya para entrar apenas. Así que vamos, por fin. Oh, miren, ahora las bolsitas de manis las tienen ahí en esas cosas. Estamos esperando a ver qué. Me ordené una margarita de fresa. Está súper rica. Y mi esposo, una de mango. Y Mateo está dándole durísimo al pan. Y al maní, ¿no? Ajá. ¿Ah? Tiene pedacitos de tajín, dice, miren. Pedacitos de tajín. No, pedacitos de tajín. ¿Qué digo? Pedacitos de mango con tajín. Dice que está súper bueno. Está. ¿Qué tal está? ¿Buenasa? Sí. A ver, una sonrisa. Miren, estas bolitas, no sabemos, pedimos este appetizer, pero esas yo creo que son bolitas de queso o qué. El pollo. Ah, no, ese es el pollo. Y estas de aquí, ¿qué serán? Rice con chile y queso. Estas de acá no sé qué son. Y estas son las alitas. Yummy. Y estas bolitas de aquí son jalapeños. O sea, son queso con jalapeño. Y están, para nosotros que no somos tan de picante, está, pero miren, ¿qué tal? Ahorita no te va a picar, pero después te va a picar mucho. Tienes que ponerle un poco de la salsa, ¿no? Esta de aquí. Que te pille. ¿Qué? Que te pille. Salió el sacrificado. Ya no avanzo la margarita y él dice que se sacrifica por mí, ¿no? ¿Eh? Nadie. Porque es de limón ahí, pues. Llegó la comidita, pedí carne, tostillas, papa. Y este chile que para nada me gustó. Aparte no me pasaron nunca una cuchara y me tuvo que comer con este pinche. Este estuvo feísimo. Sabe a puro comido. Y mi esposo pidió, ¿cómo se llama? Esa sweet potato camote con azúcar y mantequilla. Esta salsa es para el salmón, papitas fritas y el salmón. Pero sí, Mateo ya no comió porque ya lo vieron que él comió su hamburguesa. Pero igual está comiendo aquí un poco conmigo. ¿Qué? ¿Están comiendo? Buen provechito. Bueno, chicas. Ya llegamos a la casa. Y como ya empezó el invierno. Bueno, no el invierno, sino el frío. Ya necesitamos este de aquí para Mateo. Porque Mateo tiene muchísimas alergias. Tiene rinitis alérgica. Entonces ya empezó con sus... Con su... Este... ¿Cómo se dice? Con sus alergias y todo. Entonces esta compré en la tienda de Walgreens. Hace... No me acuerdo cuánto tiempo fue. Es un poco caro. Pero yo lo compré en 14 dólares. Entonces... Mi esposo me va a ayudar a poner esto de aquí. Yo no tengo la más mínima idea de cómo. Vino con una de estas tabletitas. Y estas es la que se... Se utilizan. Se compran así en... Por paquetes. También hay... Creo que se puede poner otras cosas. No sé. Es la primera vez que lo vamos a utilizar así en grande. Entonces. Vamos a ver cómo se usa. Bueno. Entonces abrió esta cosa de aquí. Sacó esta tapa. Le llenamos de agua. Y luego... Esta pastillita hay que ponerla en algún sitio. Ok. Luego se da la vuelta. Que esté bien seguro que está todo esto bien puesto. Ahí. Y luego empiezan a salir unas burbujitas. Eso quiere decir que el agua se está yendo para la base. Ahora este cosito de aquí. Mi amor. Póngale este aquí. Es una tapadera. Entonces ahí va a venir. Tengo que esperar que todo esta agua... Deje... O sea, deje de hacer burbujas. Antes de conectar. ¿El con el sí? No. Ay. Hay que sacarle del sobre. ¿Y esto qué? Aquí. ¿Todo? ¿Sí? No. Encima decía. Así. Así. Bueno, mis chicas. Entonces ya está aquí listo. Ya metimos esta cosita atrás y todo. Y bueno, miren aquí. Tiene este... El nivel, ¿no? Esta maquinita no hace tanto, no hace bulla ni nada. Pero como les digo, pues se parece nosotros. Esta es una nueva. ¿Ok? Entonces ya está conectada. Y lo que hacen es girar esto. Y el botón este se hace verde. Eso quiere decir que está ya prendido. Entonces para iniciar, casi siempre yo lo pongo así como en lo más alto. Y por la parte de aquí ustedes pueden ver. No sé si se ve. Empieza a salir humo. ¿Ven? Entonces, ahí está. Entonces, sí. Y eso es todo. Ahorita lo voy a apagar porque pues este Mateo todavía no va a dormir. Entonces ya está listo. Y ahí lo dejo prendido toda la noche. Y esto empiezo a hacerlo desde ahorita que ya empieza a hacer frío. Entonces esto le ayuda bastante a Mateo a que no se le congestione la nariz. No se le inflamen las amígdalas porque tiene muchos problemas con eso. Así que sí solo recomiendo. Espero que puedan ustedes conseguirlo también. No es ninguna mala inversión. Si ustedes tienen niños que les da alergia por el frío. O este, alguna cosa es súper, súper recomendable. Y si tienen niños pequeñitos. Esta cosita tiene también como figuritas. Saca unas lucecitas por ahí. Y va cambiando las figuritas así en el techo. Se ven bien bonitas. Este, si tienen niños pequeños. A Mateo no le gusta. Que quede sorprendido. Pero se ve lindo igual. Así que. Miren ahí tiene de animalitos. Tiene también de. Miren. Tiene de como de la selva. Y van cambiando. Está súper lindo. Ahí está de los animalitos. Y este está del espacio. Pero como les digo a Mateo. Ya no le gusta esto. Pero a mí sí. Ya. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Gracias por ver el video.